Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me abrazaste a mí ¡Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Segundo y Tocernado! ¿Cómo están toda la gente de la Argentina? ¿Cómo están los chicos y las chicas? Los adultos y las adultas Las hermanas y los hermanitos Los abuelos y las abuelas ¿Cómo estamos, Mau? Muy bien, ¿cómo estamos, Agustina? Bien, muy contenta de estar aquí en este miércoles Después de un fin de larguísimo ¡Qué semana extraña, ¿no? Sí, ¿no? Nos quedó más cortita, pero igual tenemos un montón de contenido Y muchas ganas de compartir con ustedes Así es, porque les recordamos que estamos aquí en la pantalla de TV Pública Porque necesitamos que se haga efectivo el derecho a la educación Y por eso seguimos educando Exacto, no estamos solo aquí, también estamos en Canal Paca Paca En Canal Encuentro, en la radio, en los cuadernillos y en la web Seguimoseducando.gov.ar Recuerden que nos pueden mandar sus fotos, sus dibujos, todo lo que quieran a través de Instagram Etiquetando en sus historias a arroba canal paca paca Arroba seguimoseducando, arroba tv guión bajo pública Y ahí nos dicen, estoy desayunando O estoy preparando el almuerzo O esto es lo que veo en mi ventana O quiero estar ahí con ustedes, también nos pueden decir, ¿no? Exactamente, si quieren participar en vivo del programa Pueden escribir arroba canal paca paca Queremos participar para que se comunique alguien de la producción con ustedes Como es el caso de nuestra amiga del día Hola, bienvenida amiga, ¿estás ahí? Hola Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Estoy bien Me alegro mucho, ¿nos querés contar cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Y en qué parte de la Argentina estás? Estoy en Argentina Buenos Aires Muy bien Ajá Me llamo por la Pardo y tengo ocho años ¿Ocho años? Bueno, Fara, qué lindo que estés en el programa Y me parece que nos está faltando alguien, ¿no es cierto? Sí, pero sabés que antes de presentar a esta persona que vos sabés muy bien Ajá A mí me gustaría explicarle a los chicos cómo es que la presentamos Es cierto, porque se viene la muestra de fin de año Y les vamos a estar pidiendo que nos manden videos bailando la coreo de la seño, Julia Ahí está, siempre bailamos esta canción de presentación que nos encanta Los chicos nos acompañan, pero ahí la vamos a explicar, así la hacemos bien Vamos a hacer el danza long Ahí está, ¿te animás, Fara, a acompañarnos? ¿Sí? Buenísimo Entonces, a ver, a ver Corremos el sillón, corremos la mesa, hacemos un poco de espacio Porque vamos a aprender la coreo de la seño, Julia, que cómo dice A ver, al principio ya saben cómo empieza Seguimos educando, va a comenzar, tenemos un programa que es genial Libre Hasta ahí nada Hasta ahí libre, lo que quieran Pero después, ¿qué pasa? Y dice, con la escuela no se puede comparar ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué hacemos? Cruzamos la pierna derecha para atrás y abro los brazos Después la izquierda Después la derecha para atrás Y después la izquierda otra vez Pasito de cumbia El básico Lo repetimos varias veces Lo repetimos varias veces hasta que dice Segundo y tercero Las manos bien arriba Segundo, tercero, las manos bien arriba Que aquí llegamos Mauricio y Agustina ¿Y qué pasa, Gus? Hacemos como unas onditas con el cuerpo, ¿no? Primero para la derecha Vamos para la derecha Para la izquierda Para la derecha Y creo que ahí ya giramos, ¿no? Sí, tenemos que ir bajando Porque vamos haciendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Hacemos un giro Y señalamos a la señor Julia A ver, vamos desde arriba de nuevo Así nos hacemos la idea Ok Seguimos educando Cuando va a comenzar Tenemos un programa que es genial Con la escuela no se puede comparar Pero nos acompañamos para estudiar Segundo y tercero La mano bien arriba Que aquí llegamos Mauricio y Agustina Para abajo Pero nuestra clase está incompleta todavía Giro Y señalo a la señor Julia A ver, ahí es medio lío, ¿no? Ok Voy para abajo Voy para adelante Y giro Y señalo a la señor Julia Con la mano derecha también Después es muy fácil Porque es para la derecha y para la izquierda Con juegos Con cuadros Con libros Para las chicas Y los chicos Señalo, señalo Así que Dos para la derecha Dos para la izquierda Dos para la derecha Señalo derecha Señalo izquierda Quedo cruzado Y ahora los brazos por arriba de la cabeza Y baja por todo el cuerpo Ahí está Ok Y ahí hacemos un giro también Haciendo esto Porque decimos todas las mañanas Todas las mañanas Entonces quedaría Con juegos Con cuadros Con libros Para las chicas Y los chicos Que son parte de nuestro programa Desde casa Todas las mañanas Todas las mañanas Y ahí es muy simple Para la derecha Para la izquierda Arriba y abajo Arriba 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 Abajo Abajo Y el famoso A A A Ok Quedó claro ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahí está Ahora sí presentamos a la señora Julia Acá nos acompaña Fara Y lo hacemos con música Todos juntos A ver cómo dice ¡Que suene el tema! Acá va a decirlo lo que quiere Seguimos educando a comenzar Tenemos un programa que es genial Con la escuela no se puede comparar Pero nos acompañamos para estudiar Segundo y tercero La mano viene arriba Que aquí llegamos Mauricio y Agustina Pero nuestra clase Está en concreto todavía Sin la señora Julia Que nos guía Y se suma con juegos Con cuadros Con libros Para las chicas y los chicos Que son parte de nuestro programa ¡Señalo! Desde casa Toda la mañana ¡Señor Julia! ¡Señor Julia! ¡Señor Julia! ¡Señor Julia! ¡Que la ve! ¡Ah! 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 ¡Impecable! Muy bien Con música y todo ¡Qué bien esa corio! ¡Espectacular! Muy buenos días Segundo y tercer grado Hola Abus Hola Mau Hola Fara ¿Cómo están todos y todas Después de este fin de extra largo? Descansadísimo Sí ¿No? Nos pueden contar también Ahí en Instagram ¿Qué estuvieron haciendo En este fin de Que tuvo tantos días Para aprovechar? Claro Sí Si algunos y algunas Quizás ya armaron el arbolito A Navidad También Pero Señor ¿Escuchás lo que suena? Ay no No te puedo creer ¿Saben lo que se viene Para empezar la clase? Fara Agarrate bien de la silla Agarrate Agarrate Porque se viene ¡El timbre! ¡Ay Me mantiene la posida! ¡Ay Me está bien agarrado! ¡Ay! ¡Guarda Fara! ¡Cuidado! ¡Cómo suena este tiro! ¡Ay! Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado si no! ¡Explota! 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 Explota, explota mi corazón. Así podemos empezar, creo. Estamos medio mareados. Uy, Fara, quedaste bien. Llegó fuerte el timbre allá, me parece. Llegó el timbre a todo el país. Me quise agarrar de acá y seguí girando. ¿Qué haces tú acá? ¿Qué haces? ¿Se acuerdan? ¿Qué son todas estas cosas, señor? ¿Les hace acordar algo? Todo esto que tenemos acá. A ver, tenemos juguetes de madera. Esto me recuerda a una semana que estuvimos viendo juegos, juguetes. Exactamente, porque estamos llegando a fin de año. Y como ustedes saben, a fin de año en la escuela, lo que se hace y lo que vamos a hacer acá en Seguimos Educando también es recuperar un poquito algunas de las cosas que estuvimos viendo. ¿Para qué? Para recordar, para volver a pensar algunas cosas, para conocer otras que quizás en ese momento no llegamos. Así que esta semana vamos a recordar un poquito y a repasar sobre los juegos y los juguetes que habíamos visto. ¡Ay, me encanta! Buenísimo, y por eso tenemos un montón. Emma, miren a quién está ahí, en el pizarrón. ¡Ah, quién volvió! ¡Nuestro amigo! Exacto, porque la pregunta de la semana, venga amigo de nuevo, nuestro amiguito, la pregunta de la semana es de qué están hechos los juguetes. ¡Ah, muy bien! Y claro, habíamos visto a este amigo y habíamos visto juguetes que estaban hechos de madera. Exactamente. Bueno, y sobre los juguetes de madera, hoy nos vamos a preguntar, ¿qué juguetes que conocemos se hacen con madera? Yo estoy hecha de madera. ¡Ah, vos estás hecha de madera! ¿Y qué juguete sos vos? Sí, yo soy una marioneta de madera. Una marioneta. Una marioneta. Exactamente. ¿Se acuerdan de una marioneta muy famosa de madera que habíamos conocido? ¿Yo? ¿Yo soy muy famosa? No, pero más famosa. No, más famosa que yo no hay. Sí, tiene un temita con la nariz. No, 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 no. Sí. ¿Qué le pasa? Claro, era una marioneta muy famosa de una historia que estaba hecha de madera, que le crecía la nariz en algunos momentos. ¿Ya se están acordando? ¿Se acuerdan? Sabemos. Fará, ¿sabés de quién estamos hablando? A ver, Fará, sé como que sí. ¿De quién hablamos? Ahí aparece la foto y todo. ¡De pinocho! ¡Claro! ¡Claro! Ay, mirá, ¿se acuerdan? ¿Qué tal? Esa vez que dibujamos nuestros pinochos. Claro, eso fue para la foto del día. ¿Qué les parece si para la foto de hoy agarramos algún juguete de madera que tengo en casa? ¡Ah, me encanta! Podemos agarrar juguetes, podemos agarrar madera. Ah, acá está, cosas para construir. Cosas para construir. Acá tenemos este, que es para poner así los bloquecitos. En este, por ejemplo, estos muñequitos hechos de madera. ¡Ay, espectacular! Tenemos un trompo de madera también. Mirá, tenemos estos también, que son para practicar recorridos. Y un autista. ¡Espectacular! Y también tenemos instrumentos de madera. Instrumentos. Este también tiene plástico, es como un xilofón. ¡Qué bueno! Bueno, entonces nos sacamos la foto con algún juego juguete de instrumentos que tengamos de madera. Y ustedes en casa también se pueden sacar la foto con un elemento, con un juguete de madera y etiquetarnos en Instagram. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Foto! ¡Ahí está! ¡Espectacular! Con los juegos en la mano. Así que ustedes, por favor, comentenos en casa qué tienen. Si es así una marioneta, si es un juego de encastre, si es un puzzle de madera. O a lo mejor tienen un árbol y tienen cosas de madera. O tienen una mesa de madera. O tienen sillas de madera. ¡Ay! O este que hace música también, como tiene el asenio. ¿Qué? ¿Qué fará? Estoy en un escritorio de madera. ¡Ah! En un escritorio de madera. Y me parece que atrás también tenés cosas de madera. El cabezal de esa cama me parece que también es de madera. Es de madera también, es verdad. Porque estuvimos hablando un montón de esto en la semana justamente de Pinocho, que está hecho de este material. Exacto. Y se acuerdan cómo habíamos leído algunos capítulos de esta novela, que habíamos visto que era una novela porque es una historia larga que está dividida en capítulos. Y habíamos empezado a leer los primeros capítulos. ¿Se acuerdan qué tenía de particular esta historia? ¿Cómo empezaba, por ejemplo? Y me acuerdo que tenía unos títulos de los capítulos. ¡Larguísimos! Muy largos. Eran muy largos los capítulos, es verdad. Y esta historia de Carlo Collodi, que hace muchos, muchos años que la escribió, comenzaba con este señor que se encontraba con un pedazo de madera que hablaba. ¿Se acuerdan? Ah, es cierto. Al principio era un tronco que hablaba. Y el título era algo como, el tronco que me encontré en el camino parlanchín que no me paraba de hablar. Como algo así se llama. Exactamente. Mirá, ahí lo tenemos. De cómo Maese Cereza, carpintero, encontró un pedazo de madera que lloraba y reía como un niño. Exactamente. ¿Se acuerdan de este? Maese Cereza, que era una manera de decir al maestro que, bueno, era un carpintero. Es decir, que trabajaba la madera y se encontró con este trozo tan particular que hablaba. Y luego, fíjense, ¿qué pasaba en el capítulo 2? Dice Maese Cereza, regala el trozo de madera a su amigo Chepeto, el cual lo acepta para fabricar con él un maravilloso múnico que sepa bailar, practicar esgrima y dar saltos mortales. ¡Ah, bueno! Mirá ese título. Mirá ese título, ¿eh? Bueno, claro, porque entonces lo que pasaba con los títulos del capítulo era que nos contaba un poco, nos anticipaba qué es lo que iba a pasar. Por eso nosotros los leíamos después, ¿se acuerdan? Claro, para no spoilearnos. Claro, porque al final eran unos títulos medio sinopsis. Es decir, un resumen de lo que sucede en ese capítulo. Exactamente. Así que, bueno, Maese Cereza le da el trozo entonces a su amigo Chepeto, que quería armarse un muñeco, y vimos que en el capítulo 3, Chepeto, una vez en casa, comienza a fabricar su muñeco y le pone el nombre de Pinocho. Primeras travesuras del muñeco. ¿Se acuerdan de las primeras travesuras? Sí, que en un momento se prendió fuego. Sí, se escapaba. Que se escapaba por una feria, que después quiso ponerse a secar los pies, ¿no? Con el fuego. Y claro, se olvidó que él era de madera. Qué tarambana. Incasible. Ahí vemos también una de las ilustraciones que aparecía en este libro, porque claro, nosotros conocemos a Pinocho quizás de alguna manera o como lo dibujamos, pero también teníamos esta ilustración distinta como lo conocíamos. Exacto. Y ¿se acuerdan que habíamos llegado a esta historia? Porque habíamos trabajado antes sobre la madera. ¿Se acuerdan esa semana de bosques? En las que vimos variedad de árboles, vimos cuál era la definición de bosque y vimos que, bueno, hay diferentes árboles que se usan para hacer madera. Cierto. Y entonces estuvimos viendo también que para hacer juguetes de madera no se usa cualquier madera. No, de ninguna manera. Incluso habíamos hablado con un luthier en ese momento, que hacía instrumentos de madera, incluso, y sí, también depende cuál usás. Hablamos con gente que sabía muchísimo de bosques o que estaba en alguna reserva cuidándolos. Exactamente, que dijimos que era súper importante, sobre todo en esta época en la que se estuvo incendiando un montón de bosques y de zonas forestales, entonces que es muy importante cuidarlo, pero que de todos modos igual se puede seguir fabricando cosas de una forma justamente cuidadosa. Y habíamos visto que para hacer juguetes de madera, miren lo que tengo acá, se utilizan productos naturales como la cera de abeja, aceites vegetales o con pinturas con tintes vegetales y de base acuosa. Y no con pinturas tóxicas, porque claro, sabemos que desde chiquitos nos gusta jugar con cosas de madera y no, los bebés o los nenes chiquitos que se llevan cosas a la boca, tiene que estar todo eso cuidado. Y en ese momento, esa semana, habíamos hablado con un artesano de juguetes de madera, ¿se acuerdan? Es verdad, y es más, ¿qué les parece si vemos un pedacito de la nota con José Suárez? A ver. Hola José, ¿cómo estás? Hola Agustina, hola Mauricio, hola señor Juli. Hola. ¿Cómo estás José? Bienvenido. ¿Les querés contar a los chicos y a las chicas, además de que sos artesano, qué haces específicamente para acompañarnos el día de hoy? Bien, les cuento, lo que hago específicamente es recolectar madera que encuentro por la calle o que encuentro en muebles que ya no uso, y los voy convirtiendo en juguetes. En este caso, lo que estoy haciendo son autómatas. ¿Autómatas? ¿Y cómo definiríamos juguetes autómatas? Son mecanismos simples que generan movimiento y se arma como una escena. Tengo uno, los moves vos, ¿no? Sí. Los moves por medio de una palanquita. Y después quedan andando, sí, por favor, mostrá, nos encantó. Eso te quería pedir si nos podías mostrar uno, por favor, porque tenemos una curiosidad. A ver, ¿cómo es esto? Miren, por ejemplo, acá tenemos un avioncito, abajo el mecanismo, si ustedes mueven la palanquita, el avión vuela y la nubecita. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! Claro, como un juego mecánico, ¿no? Es muy de ingeniería, no es solo artesanal esto. Claro. Y, hola, José, acá. Te hago una pregunta. ¿Por qué decís que reciclas madera? ¿Cómo haces para reciclarla? Lo que hago es encontrar, voy buscando madera que encuentro en la calle o que le pido a algunos amigos o lo que sea. Y eso lo voy... En general, la madera que uno encuentra está sucia o pintada y demás. Y lo que se hace es lijarlo, limpiarlo, ver qué forma tiene la madera, qué dureza, y para usarlo para diferentes juguetes. Qué buena que estuvo esa nota, la verdad. Increíble. Todo lo que aprendimos con este amigo. Sí, además los artesanos hacen un montón de cosas. Acá tenemos otros juguetes, por ejemplo. Acá tenemos un dominó hecho de piedras, por ejemplo, que está buenísimo. Y tenemos acá un montón de maderas también, que no sé si se acuerdan que una vez Juli nos leyó un cuento y nosotros fuimos fabricando cosas con esto y estuvo buenísimo. Sí, que armaron una ciudad enorme, ¿se acuerdan? Que tenía un río, un puente. Bueno, porque estuvimos trabajando, obviamente, con diferentes temas que nos iban llevando por diferentes lugares. Y se acuerdan que, por ejemplo, acá tenemos uno de estos juguetes que es... Bueno, este es de plástico, pero ese, Mau... Este es de madera y es un valero. ¿Cuál es? Es un valero. Y se acuerdan que el valero era uno de los juguetes que habíamos visto que ya se jugaban en los conventillos. Cierto. En donde vivían esos inmigrantes que llegaron a principios del 1900, que venían de Europa, que venían de España, venían de Italia y de algunos otros países también, que eran países que estaban en guerra o estaban en situación de crisis. Y esas familias enteras que se venían para acá, que se instalaban y empezaban a vivir en un país totalmente diferente, que hablaba otro idioma. Bueno, los que hablaban en español era más fácil, obviamente. Y vimos que tenían diferentes, bueno, tradiciones. El tango, ¿se acuerdan que venía de aquel momento? Sí, que en los conventillos se empezó a bailar. Y bueno, y se jugaba el valero también. Y yo les traje un fragmento de un testimonio. Así que es, entonces, quiere decir que fue algo que una persona relató sobre cómo era la vida ahí en el conventillo y sobre especialmente el valero. A ver qué ideas, qué cosas podemos agarrar de acá que, bueno, como está escrito hace mucho, tiene unas palabras un poco difíciles. Pero a ver con qué ideas nos podemos quedar. Restamos atención. Los había lustrosos y perfectos, generalmente de cedro. Y los había de maderas ásperas y ordinarias. Pero unos y otros servían fielmente al propósito de embocar el mango en la cavidad de la bocha. Cavidad que algunos rodeaban con lujosas tachuelas de cabeza redonda para facilitar la introducción. La inventiva de los chicos suplantaba frecuentemente la bocha de madera por una latita de conserva. Aunque en estos casos el exagerado diámetro de la boca, de la lata, le quitaba a la embocada algo de su prestigio. ¿Cómo puede pasar con él? Había, como en todos estos menesteres lúdicos, jugadores llanos, que se limitaban a dominar el arte de la embocada. Pero otros, con mayor vaquía, se deleitaban con los firuletes barrocos de la puñalada, la lapicera, la vuelta al mundo, la porteña, las 14 provincias, etc. Se jugaba en forma individual por el mero placer de la seguidilla o en grupo con tanteo y sujeción a ciertas reglas simples, ganando el que embocaba mayor número de veces. Claro, hay distintos como estos que estábamos probando acá, que vimos en la clase de la señovir. ¿Se acuerdan? Que jugamos a esto y los podemos hacer en casa con tapita, hilo y un pedacito de boca. Claro, ahí en el fragmento que leímos decía que los hacían con lata, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba? Era bastante más fácil porque la lata tenía una boca muy ancha, entonces era muy fácil embocarlo. Cuanto más chiquita sea la boca para embocar, entonces, bueno, más difícil se hace. ¿Vos, Fara, conocías el valero? ¿Tenés un valero en tu casa? No, pero en el jardín hicimos un guía, en el jardín que yo iba, hacíamos como muchos juguetes de embocar. ¡Qué bueno! Ahí está, como hacemos en la clase de educación física a veces. Así que el que no tiene valero en casa lo puede hacer así o como hacía Fara también ahí en el jardín. Claro, porque, uy, mirá este. Hacía como ese que tiene... Sí, como estos. Con una botellita. Muy bien. Cortado con una botellita, un hilo y una tapa. Perfecto, porque claro, el de madera es difícil y es más pesado. Tienes que embocar esto acá. Yo hice un títere con... Yo hice un títere... Sí. ...antesanal. Sí. Era con un hilo, con dos palitos de helado. Ahí está. Y... Que claro, vos, Maury, nos enseñaste a hacer uno acá también. Y la señora nos dio una carita para recortar. Entonces, una botella de plástico que... Y tiene carita y tiene partecitas del cuerpo y todo. Espectacular. Espectacular. Bueno, pero miren, acá estuvimos anotando algunos de estos juguetes de madera que se nos fueron ocurriendo así en este ratito. Por ejemplo, los juegos de encastre. Los juegos de encastre como este. Claro. Ahí está. Que son muy clásicos cuando somos chiquititos y chiquititas para poder encastrar y cada cosa, cada pieza en su lugar. Algunos que son de figuras geométricas, ¿no? Sí. Y tenemos capaz una cajita que tiene un círculo, un cuadrado, un triángulo y tenemos los prismas de madera para embocar ahí. O como ese, por ejemplo, que está allá, Agus, de colores. Ah, también. En el que también hay algo del encastre porque se tiene que ir embocando. Es un juego para los más chiquititos. Claro, eso para los más chiquitos porque hay que poner el más grande de los encastres abajo y el más chiquito arriba para que se forme esta pirámide. También están los autitos de madera que tenemos uno acá, por ejemplo. Mirá qué lindo. Que son hermosos. Está buenísimo. Y que, claro, al ser de madera ya se jugaba con eso hace muchos años. Claro, está genial. El primo tiene uno de esos. También, mirá. De madera. Así que hasta hoy en día se siguen usando porque están buenísimos. Mirá, claro. Bueno, acá teníamos entonces escrito encastres, autitos y el shenga. El shenga es uno de mis juegos favoritos. ¿Conocen el shenga? Sí. Seguro que sí. Me perdió. Ay, es que son piecitas que se pueden perder. Son piecitas chiquitas. Pero sí, el shenga tiene la particularidad de eso, que es como una torre que hay que ir sacando y desarmando. Que acá nosotros, por ejemplo, no tenemos un shenga, pero tenemos piezas de madera que es otra manera de jugar con el shenga. Es otra manera que a mí me encantaba. Creo que me gustaba más esa que jugar. La de hacer máquinas Goldberg, que es algo que a una Agustina nos gustaba hacer mucho. Sí. Que acá preparamos una que podemos probar. Claro, porque el shenga, como lo tenemos ahí atrás, es ese juego que se va armando de a tres piezas, ¿no? En un sentido primero, las de arriba se ponen en otro sentido. Y hay que ir sacando de a una sin que se caiga toda la torre. Ay, sin embargo, acá lo que... No perdimos la red en el shenga. Sí, todos perdimos un montón de ese shenga. Esto es más fácil porque acá se tienen que caer todas las piezas, por ejemplo. Pero vamos, pero acá el duro es que con un solo movimiento se tiene que caer todo. Ahí es el desafío. Con fichitas de dominó también lo pueden hacer. Vamos, va a arrancar acá esta pieza chiquita que va a empujar esta, que va a empujar esta, que va a empujar esta y que va a terminar acá. Ay, qué nervios. ¿Lo probamos? Ay, sí, no se va a caer para adelante. ¿Fichitas? Sí. Con fichitas también. Ah, bueno, nunca me salió porque caía hasta una. A ver, vamos a intentarlo entonces. A ver si sale buena. A las dos y a las tres. Un solo golpe. Va, va, va. ¡Ah! Casi. Sí, otro intento. Otro intento. A mí me ha pasado a mí. Eso es lo que me ha pasado. Otro intento. Sí, vamos a ver ahí, hacemos una curva menos pronunciada. A ver ahí. No hay que rendirte. A la una. No hay que rendirte. No hay que rendir. A las dos y a las tres. ¡Tres! ¡Sí! Espectacular. Claro, así, con pedacitos de madera, con las fichas del shenga o con las piezas de dominó. Estas no valen porque, como son piedritas, no se sostienen. Podemos hacer estas cosas o construir diferentes cositas también. Claro. Bueno, entonces acá teníamos también escrito el valero que estuvimos jugando recién. Y todos estos juguetes que, atención a cómo se escribe la palabra juguete, que tiene esta regla de acá con la G, la U y la E para que suene G. Bueno, todos estos juguetes de madera, que obviamente hay un montón más que no tenemos acá, pero que estuvimos trabajando, que se hacen con diferentes tipos de madera y que se juegan con juguetes de madera hace muchísimos años. Seguramente nuestros abuelos y bisabuelos ya tenían sus juguetes de madera. ¡Hermoso! Bueno, señor, la verdad, impresionante todo lo que hemos visto. Y ahora queremos contarles algo, porque este 2020 fue muy especial, ¿no es cierto, Agud? La verdad que sí. Porque aprendimos, descubrimos, nos divertimos de una manera muy diferente. Y ahora que el año va llegando a su fin, en Seguimos Educando, estamos preparando el acto de fin de año y queremos que ustedes sean parte. Y el gran día es el 18 de diciembre. Así es, y para que todos y todas puedan participar, los invitamos a que estén atentos a lo que los profes y nosotros les vamos a ir proponiendo en las clases que vienen con consignas especiales para este gran acto. Exacto, los profes de música y plástica van a ir dando consignas, así todos y todas podemos participar en la muestra de fin de año de Seguimos Educando, como por ejemplo con la coreo que estuvimos haciendo hoy. Así es, así que si quieren pueden buscarlo en YouTube, que va a estar seguramente colgado el programa de hoy y pueden buscar la coreo por si se la perdieron. Así la practican y nos mandan el video, como siempre lo comparten, arroba canal paca paca. Ah, o también, por ejemplo, como dijo la señora Tiel otro día, los trabajos que fueron haciendo de plástica que los pueden mandar también para que aparezcan en la muestra. Exacto, todo lo que se les ocurra. Y como el día de hoy estamos con madera también en las redes, nos pueden mandar todos los juguetes que tengan, así lo vemos acá en la pantalla de TV Pública. Pero ahora nos vamos a ver un pequeño consejito. En plazas, parques y clubes podemos encontrarnos con amigos y amigas y hacer deportes. Para disfrutar de estos encuentros, también nos cuidamos. Usamos siempre el tapabocas. Solo nos lo podemos sacar en el momento de hacer algún deporte. Mantenemos el distanciamiento. La distancia ideal es de dos metros. Llevamos nuestra propia botellita de agua para hidratarnos. No podemos compartir vasos ni elementos personales. Usamos pañuelitos descartables o llevamos una toalla pequeña para secarnos y limpiarnos las manos. Tosemos o estornudamos en el pliegue del codo. Corremos, jugamos y nos divertimos. Si nos encontramos al aire libre, también nos cuidamos. Nos seguimos cuidando. Mientras convivamos con el COVID-19, estas son algunas cosas que podemos hacer para protegernos entre todos y todas. Dentro de nuestro hogar, tenemos formas de demostrar cuánto nos cuidamos y protegemos. Es importante mantener las manos limpias y desinfectadas. Una adecuada higiene de manos reduce riesgos. Si estás en tu casa, lava tus manos con agua y jabón cuando entras a tu casa, antes y después de comer, si tocaste objetos que vienen de la calle y hacerlo frecuentemente. En lugares públicos, usa alcohol en gel para limpiarte las manos luego de tocar superficies u objetos. Es muy importante mantener los ambientes ventilados para que el aire se renueve. Limpiar superficies disminuye la posibilidad de infecciones. El uso de barbijo protege a otras personas justo antes de que inicien los síntomas. Su uso es obligatorio durante las salidas. El uso correcto del barbijo implica tapar no solo la boca, la nariz también va dentro del barbijo. Mientras menos seamos en los espacios públicos, más pronto podremos disfrutarlos en plenitud. Por eso, quedate en casa a no ser que sea estrictamente necesario. Cuando salgas recordá lo siguiente, respetemos el distanciamiento físico durante las salidas esenciales o de esparcimiento. Mantene una distancia de al menos dos metros en filas, en negocios y en las salidas de esparcimiento. Y siempre con el barbijo puesto. El virus está circulando, no lo olvides. Nos tenemos que cuidar entre todos y todas. Si te cuidás, cuidás a los demás. Nos seguimos cuidando para seguir aprendiendo. Así es, nos seguimos cuidando, pero también tenemos nuestra clase de música. Exacto, bienvenido, Mau. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, muy feliz de tenerte. Mirá quién está muy preparada ahí atrás. Sí, Fara. Ya te vimos, Fara. Ahí tenías unos instrumentos en la mano. ¿Tenés para mostrarnos ahí unos instrumentos? A ver. Ay, le dio vergüenza. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Recontra lista y buenísimo que preparó. No, para la guitarra. Bien. Y para acompañar la guitarra. Muy bien. Espectacular. Preparadísima entonces para la clase de hoy. Sí, y en casa también pueden hacer como Fara ir a buscar los instrumentos que tengan o los elementos sonoros que tengan. Ya lo charlamos con todo, se puede hacer música. El plan de hoy es seguir recordando todo lo que hicimos. Tuvimos un ciclo hermoso. Sí. Yo estoy muy contento realmente con todas las cosas que hicimos en música. Y todas las cosas que fuimos aprendiendo nos desprendieron y aprendimos un montón de otras cosas que por ahí no era el objetivo, pero de eso se trata, ¿no? Totalmente. Para el plan de hoy, miren, me traje una de estas. Es una bolsita que me han prestado. Y acá tengo una especie de, podemos llamarlo sorteo, ¿cómo podría llamarse? Una urna. Urna, urna, perfecto. Con un montón de canciones que metí. ¡Ah, qué bueno! No, mira, Fara ya está preparada para acompañar. Con guitarra y todo. Pero tenemos... Ahí va. Esa es la actitud. Muy bien. Una mega alumna de música. De las que ya vimos. Canciones que pasaron durante todo el ciclo un montón de canciones. Así que puse un puñado de canciones. Una buena cantidad. Una buena cantidad. Y vamos a ir sacando. Vamos sacando uno a cada uno. Vamos cantando, vamos charlando qué nos dejó esta canción, qué nos acordamos de aquel día. Si nos acordamos y si nos jugamos. Y también vamos tocando. Empecemos entonces. A ver, Agustina, la primera. Lo que sí... Sí, vamos a mezclar un poquito. Sí, sí, porque si no te aparece, viste, que está así. Como un sorteo, como en el bingo. Esto me da algo, sí. A ver qué sale, a ver si nos acordamos. El primer tema que sale es... Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Uy, qué temazo. Ay, hermosa canción. Hasta la raíz. Hasta la raíz. ¿Se acuerdan de esta canción? Hasta la raíz de Natalia Lafourcade, claro que sí. Hablamos de toda la mezcla que tenía, ¿no? Con los instrumentos de quizás la cultura más originaria nuestra y mezclado con la cultura pop también, ¿no? La fusión, exactamente. Decíamos de esto de cómo todo se va mezclando y la música y los ritmos originarios se van mezclando para crear nueva música, música moderna, pero que también tiene aquello. Como esta canción. ¿Cantamos un pedacito? Cantamos un pedacito. A ver, ahí nos acompaña Fara. Me acompañan con los instrumentos que tengan en casa. Sigo buscando ríos, andando selvas, andando sol. Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú. En la noche subo a una alta loma. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, ni rayo, ni luna que tú te vayas. ¡Esa! ¡Muy buena! ¡Qué linda! Vamos con otra. ¡Vamos con otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Mezclando, mezclando. Así que no pare, que no pare. A ver cuál sale. Y sale. A ver si nos acordamos. Puede que no nos acordemos. ¡Uy, esta canción me encanta! A ver. ¡Uy, a ver! Esta canción que tiene algo ancestral. Y nos trae un personaje, ¿se acuerdan de La Vida Mía y Leda Valladares? Leda Valladares. Pero por supuesto. ¿Se acuerdan que contamos que es un héroe de nuestra música, Leda? Leda recopiló música que hubiéramos perdido. Se tomó el trabajo, ella muy jovencita, de ir a recopilar la música con su mochila. Un héroe. Así que en homenaje a Leda cantamos un pedacito. Claro, ¿se acuerdan que decía? Así, mirá. Sale el sol, sale la luna, La Vida Mía. Con su corona imperial, La Vida Mía. Todas salen, todas entran, La Vida Mía. Todas salen a volar, La Vida Mía. Quédense a chequear más cosas de Leda que tiene un montón de cosas. Una genia, hablamos mucho de ella, vimos fotos. Ahí la vemos a Fara también tocando. Y de su gran compañera, María Elena. María Elena Boy. Bueno, otra, busquemos otra. Otra, otra, otra. Saquemos uno que saque Fara, que lo saque de allá, lo sacamos usted, pero es el nombre de Fara. Este lo saca Fara. Ahí está, una de ella. A ver qué te sale. A ver cuál te toca. ¿Qué nos toca? ¿Este o cambio? ¿Ese o cambia? Sí, este. A ver, Fara, te tocó, a ver si te acordás de La Chacarera de los Gatos. ¡Qué buen tema! ¿Te acordás? La Chacarera de los Gatos nos trajo a la gran María Elena, claro. Es sencillo. Tenemos mucha suerte como pueblo de tener una María Elena y de tener esa gran obra que nos dejó. Y también con La Chacarera de los Gatos aprendimos lo que era la polirritmia, ¿se acuerdan? Que le habíamos encontrado dos pulsos. ¿Se acuerdan? Claro, porque podemos hacer tres morrongos elegantes de bastón, galera. Y también ustedes sigan, ¿eh? Dando muchas volanteretas, te pararon su maleta. Un, dos, tres. Miau, 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 miau. Michi, michi, mau. Eso. Si lo quisiéramos cambiar, ¿cómo es entonces? Necesitas hacer un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres morrongos elegantes de bastón, galera. ¡Otra, otra, otra, otra! ¿Qué no se nos va? ¿Qué se nos va? Ay, 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 ay. Tenemos muchas. A ver, a ver, a ver. Y acá salió... Me salió... Tu amigo fiel. Nos encantó. ¿Se acuerdan el día del amigo? Pero claro que sí. Cantemos esta. Cantemos esta. ¡Cantemos esta! Yo soy tu amigo fiel. Parampo, parampo. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. ¡Vamos, amiga! Y seguimos enganchados en esta radio que estamos haciendo el día de la fecha. Viene Doña Ubenza. ¿Y esta canción? Doña Ubenza. ¿Cómo era esta canción? Pará, antes que esto, charlamos un poco de esta canción. ¿Se acuerdan de algo? ¿De dónde viene esta canción? Ay, contanos. Es un himno coplero, Doña Ubenza. ¿Se acuerdan que estábamos viendo todo eso de la música de esa región? Y también escuchamos la versión de una chica. Sí, de Mariana Carrizo, que es una coplera espectacular. Quiero contarles que esta canción el autor es Chacho Echenique. Él formó parte de un grupo llamado el dúo salteño. El dúo salteño, ¿saben que son maravillosos y reconocidos en todo el mundo por hacer algo muy increíble, que es armonizar sus voces de una manera muy experimental y muy increíble? Maravillosos. El dúo salteño, Chacho Echenique es el autor de esta canción. ¿Cantamos un pedacito? A ver. ¿Qué dice así? Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualar. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de cálida. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque será. Mucho así con caja, ¿eh? Mucho así con caja, ¿eh? Mucho así con caja, ¿eh? Otra, otra, otra. A ver, a ver, me toca, me toca. A ver, última nos piden acá. Última, última, última. Entonces. Vicuñita. Esto nos tocó una muy linda porque nos va a servir para acordarnos de alguien maravilloso que nos visitó. Un amigo que nos visitó. Rolando Goldman, ¿se acuerdan? Que nos enseñó el charango. Nos enseñó el charango. Rolando es un gran maestro del charango y de paso aprovechamos para mandarle un saludo a todos los músicos y músicas que nos han visitado. Y enriquecieron tanto estas clases. ¿Se acuerdan de Fede? Fede con la ronda. De Rocío con el bajo. Exacto. De el Tata que nos visitó. También. Un montón Miguelius que nos enseñó a hacer beatbox. Bueno, y entonces esta, la Vicuñita, la cantamos y le mandamos un beso a Rolando. Última. Esta se puede repetir. Es para cantar y repetir. Así que yo canto y repetimos todos, todas en casa. ¿Vale? Que dice así. Del cerro yo vengo con mi Vicuñita. Del cerro yo vengo con mi Vicuñita. Cantando y bailando para mi Cholita. Cantando y bailando para mi Cholita. ¡Esta! Sí. Yo soy Vicuñita y vengo de la puna. Yo soy Vicuñita y vengo de la puna. Vengo escapando de los cazadores. Vengo escapando de los cazadores. ¡Esta! Miren qué repaso, pero es verdad que vimos un montón de temas más, pero bueno, por suerte nos queda un poquito más de clase de música la semana que viene. Nos queda la semana que viene y para seguir repasando, y el viernes 18 es la mega fiesta de la muestra. Les pedimos que nos manden los videos bailando en la cumbia de la señora Julia. Por favor. Ahí está. Chicos, gracias Mauro por todo esto que trajiste. Vamos a seguir recordando música en este fin de año que ya se nos viene encima. Así es, pero ahora vamos a un recreo que enseguida seguimos con más en Seguimos Educando. Y ya estamos recibiendo Instagram de nuestros amigos. Acá está Iván de Santelmo con una manzana de madera. ¡Mirá! Mirá, Iván siempre acompañando y tiene ahí colgando la manzanita de madera. Ah, mirá, no la veía. Espectacular. Nos la señalan ahí con el emoji. ¡Hola, Emilia! Tablitas de madera que giran. ¡Ay, me encanta ese hermano! Es muy bueno eso. Yo lo hice alguna vez en mi infancia con mi hermano. Claro, lo agarrás de un lado. Un beso para toda la Rioja. Beso enorme, Emí. Gracias por compartirlo. Pedro de Tercero Juguetes de Madera. Es como un autito pareciera, ¿no? Sí, es un auto espectacular. Hermoso Pedro. Ahí llegó a la foto con nosotros también ahí muy contento. Buenísimo. Mi tejo es de madera, dice Juliana, con un pinocho ahí desde Treleu, provincia del Chubut. Claro, el tejo, juego de playa, ¿no? Muy bueno. O de plaza. No lo pensé el tejo. Muy bueno, Juli. Gracias por compartirlo. ¿Cómo sos vos en el tejo, Abus? Hace mucho que no juego, ¿eh? Iván de San Telmo de nuevo. Besosos. Mau, Abus y Serio Julia. ¡Júbal al shenga! Muy bueno con el shenga ahí también. ¿Cuántas cosas de madera tienen los chicos en casa? Y acá Julieta desde Córdoba. Mis juguetes de madera un montón. Vemos forma geométrica. Vemos un coprecito. Vemos de todo. Como pirata ahí de los secretos. Me encanta. Muy bueno, Juli. Y acá Renata de Rosario. Los extrañé mucho. Ay, nosotros te extrañamos a vos también. Mi juguete de madera que se... ¿Se qué? Balancea. Se hamaca. Se hamaca. Mirá, buenísimo eso, Reni. Nosotros también te extrañamos. Te mandamos un beso enorme. Y repetimos el de Julieta, que ya lo habíamos visto. Perfecto, con el cofrecito ahí. Pero también hay otras cosas que les queremos repetir también. ¿No es cierto, Mauri? Así es, porque tenemos esto en nuestras manos. ¿Qué dice? Libros como puentes. Los cuadernillos de libros como puentes es una invitación al encuentro de niños, niñas y familias con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. Estos libros son bitácolas de lectura, donde pueden dejar registro de lo que leen en forma de dibujos, reflexiones y completando actividades. Exactamente. Pueden pedirlos en las escuelas del país o dirigirse a la página y descargárselos gratuitamente o solicitar su versión en papel. Así que acértense a las escuelas, a las bibliotecas populares que de a poco se van abriendo en todo nuestro país, pidan su libro favorito y completen la bitácora en familia. ¿Libros? Como puentes. Exactamente. Y ya que decimos esto, por supuesto que estamos en el sector de la lectura. Les hago un puente con libros para que lleguen hacia mí. Ya están preparados. Ahí está. Ahí llegamos. Muy bien. A los libros que tiene Julia en este caso. ¿Qué vamos a ver hoy? Tengo unos libritos que se llaman Crecer en Poesía, que son poemas para nivel inicial, primer ciclo, segundo ciclo, para secundaria también hay, que son muy lindos, que se repartían del Ministerio de Educación hace unos años. Mirá. Tienen justamente poemas adentro. Y los trajimos porque sabemos que hay varios poemas que hacen juegos con las palabras. Y como estábamos recuperando un poco todo esto que habíamos visto de los juegos, bueno, trajimos estos poemas que les voy a compartir. Y el primero se llama La Niña Olvidadiza. La Niña Olvidadiza. A ver cómo dice. Vamos a escuchar. Romina Brodó perdía todo. Yendo a la playa, perdió la malla. Yendo a la escuela, perdió una muela. Una mañana perdió a su hermana. Perdió el cuaderno y una banana. De vuelta en casa, mamá furiosa le dijo. Nena, pero qué cosa. Segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que vas perdiendo esta semana. Pero Romina no contestaba porque no oía que la retaban. Estaba sorda y no por vieja. Perdió en la calle las dos orejas. No, pobre Romina. Pero qué olvidadiza. Claro, muy bueno. El juego de esta poesía es la rima, ¿no es cierto? Exacto. Y además la rima de las cosas que va perdiendo, ¿no? ¿Cómo va a perder cinco hermanas? Claro, no puede ser. Eso está buenísimo. Porque como hablábamos recién en la clase de música, también estuvimos rimando, improvisando y jugando con eso. Exactamente. Y bueno, hay otros poemas que se llaman justamente Juego. A ver si encontramos el juego en esta. Esta dice, timba tira que te mira, timbatero que te espero. Timbatiro que te estiro, timba timba timbatero. Mirá, es casi como un trabalenguas. Claro, pareciera algo así, ¿no? Sí. Bueno, se puede decir, a ver, muy rápido. A ver, ¿se animan? A ver. A ver. Timba tira que te mira, timbatero que te espero. Timbatiro que te estiro, timba timba timbatero. ¡Esa! Muy bien. Fara, ¿te animás? ¿O te sabés algún trabalenguas que nos quieras compartir? A ver este. Timbatira. Ah, no, qué vergüenza, es que es difícil. Pero a lo mejor te sabés de alguno. Yo me sé, por ejemplo, el que dice, Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavo clavó Pablito? ¡Muy bien! Ah, vos lo sabés también, Fara, lo que es... No pasa nada, muy bien, ¿eh? O tres tristes tígiles comen trigo en un trigal. ¡Esa! ¡Muy bien! Doctor, doctor, anulemelo. No me lo hago, pero no me sale. Hay que practicarlos un montón, ahí está el juego, está buenísimo. Y tenemos otro que dice así. Yunga que yunga la yanga, yunga que yunga yangué, yunga que yunga yanguita, yunga y te agarré. Ah. Puede ser que sea como un juego para hacer algo con las manos, tal vez. Ah, como hicimos alguna vez también en música. Ae, poeta, ta, ta, e. ¿Se lo podemos meter a esta canción? A ver, ¿cómo podría ser, por ejemplo, Agus? Podemos hacer yunga que yunga. Ok. Yunga que yunga la yanga. Sí. Yunga que yunga, yangué. Yunga que yunga, yanguita. Sí. Yunga, y te agarré. Y te agarré. Sí, puede ser. Como una mosca. Ah, o una mosca, claro. Claro, vamos. Recordamos, siempre es acá. Dos veces. Y el primero es acá, el segundo es acá. Dos veces acá, dos veces cabeza, dos veces agarro. ¿Lo probamos? ¿Te animás para hacerlo con nosotros? Uy, hay que decirlo también. Bien, vamos lento primero, vamos. Cinco, seis, siete, va. Yunga que yunga la yanga. Yunga que yunga yangué. Yunga que yunga, yanguita. Yunga y te agarré. ¡Esa! Una vez más rápido. Vale. Cinco, seis, siete, va. Yunga que yunga la yanga. Yunga que yunga, yangué. Yunga que yunga, yanguita. Yunga y te agarré. ¡Esa! Pero bueno. Buenísimo. Bueno, qué bien. Entonces, estuvimos viendo cómo vamos. Muy bien. Me pagué mucho mucho porque me hice muy fuerte. Claro, claro. Hay que publicarlo. Nos emocionamos. Pero para eso estamos repasando todo. Para volver a verlo cada vez nos va a salir mejor. ¿Y qué hicimos hoy, señor? Y bueno, y estuvimos recordando, recuperando eso que habíamos trabajado esa semana de juegos de juguetes de madera. Que además recuperamos que habíamos leído Pinocho, ¿se acuerdan? La novela esa muy famosa. Y también estuvimos viendo que entrevistamos a algún artesano de juguetes de madera. También habíamos hablado con un luthier. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque volver sobre lo que uno estudió en algún momento sirve para hacerse nuevas preguntas, para recordar cosas que no recordamos, para incluso conocer cosas nuevas. Y bueno, y con eso vamos llegando hacia fin de año. Hermoso, porque recordar es volver a pasar por el corazón. Exactamente. Y vamos llegando a fin de año, pero llegamos al final del programa. Así que, Fara, te invitamos a hacer la canción final con nosotros. ¡Cómo dice! ¡Bien fuerte! Es todo por hoy, lleva la clase de segundo y tercero. Pero tranquilos, chicos y chicas, porque mañana, mañana volvemos. ¡Chao, ma! ¡Chao, Agustina! ¡Chao, señor Julia! ¡Chao, a la Argentina! ¡Chao, chao! ¡Chao, hasta mañana! ¡Chao! ¡Chao, chicos, nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Chao, Fara! ¡Los dejamos con fuerte y quinto grado! ¡Adiós! ¡Mua!